Te propongo ese río, más estampas de brumas y nuevas Madrugadas Ese gajo de luna, sonrisas de mar abierto Tesoros de cielo y agua, urgidos de mañana Te propongo vergüenza, no pintemos en sepia la piel de este planeta Retomemos el aire, combate violento al silencio No envejezcamos conciencia, que te quiero tener Te quiero tener No, no esperemos ángeles, seamos corriente natural Ojos de cedro y armonía Pero si, sembremos más selvas en el alma Y un solo bullicio en su mañana Dejemos la tierra amanecer Te propongo gorriones, verdores Ser cómplices de luz, refugio de sus alas Ser ojos de sol, vientos bordados de pinos Voces frescas en la arena, acuarelas de razón Te propongo vergüenza, no pintemos en sepia la piel de este planeta Retomemos el aire, combate violento al silencio No envejezcamos conciencia, que te quiero tener No, no esperemos ángeles, seamos corriente natural Ojos de cedro y armonía Pero si, sembremos más selvas en el alma Y un solo bullicio en su mañana Dejemos la tierra amanecer No, no esperemos ángeles Seamos corriente natural Ojos de cedro y armonía Pero si, sembremos más selvas en el alma Y un solo bullicio en su mañana Dejemos la tierra amanecer Y un solo bullicio en el alma ¡Ay, lejos de cedro y armonía! ¡Ay, lejos de cedro y armonía! ¡Ay, lejos de cedro y armonía! Gracias por ver el video.